Ruf, 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 de gancha, la lua Ruf, 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 de gancha, la lua ¿Qué es lo que? Se engancha, se engancha A la boca del hotel Me dice la grúa A la boca suya Me dice la grúa Porque donde quiera tú te vas Lo va a buscar Y es que donde quiera tú te vas Lo va a buscar Si te engancha a mano O está en la esquina O en lo domino Con la vecina Si te en la calle Con lo dejo Bebiendo cerveza Con lo dejo Y si te en el barrio Te engancha Y si te en la esquina La grúa Y si te en el parque Te engancha Con la vecina La grúa Y es que donde quiera tú se vas Lo va a buscar Y es que donde quiera tú se vas Lo va a buscar Te engancha Ahí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Te engancha, y la grúa, y te engancha Porque a la boca de usted te dice la grúa A la boca suya te dice la grúa Porque donde quiera tú te vas, lo vas a buscar Y es que donde quiera tú te vas, lo vas a buscar Y te dice que mire caballero intentando, camine para casa, vengancha Yo soy una mujer que se, que se respeta, que se respeta Que dice la grúa, que dice la grúa, que dice la grúa, que dice la grúa Visita en el barrio, te engancha Visita en la esquina, la grúa Visita en el parque, te engancha Con la vecina, la grúa Visita en el pool, te engancha Visita en el barrio, y yo Echa de manito Vamos a ver si se acuerdan de esto Una pierde del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te tendrás que quedar Cuando dice Con dinero y sin dinero Yo hago siempre Y mi palabra es una ley No tengo todo de reina Ni nadie Pero sigo siendo rey Porque yo no le diga Ya que me enganchara, que me enganchara Yo no le diga Ya que me enganchara, que me enganchara Vente, que no aguanto más No me venganchar Ya verás, ya verás, ya verás mamá Si sigue así Vente, que no aguanto más Vente para allá No me venganchar Ya verás, ya verás, ya verás mamá La guardia Yo tengo una mujer